Los resultados que acaba de revelar el DANI sobre la situación económica del país durante el tercer trimestre confirman una vez más que ya pasó lo peor. Ya pasamos el momento más difícil y la economía está en un proceso de recuperación. El tercer trimestre fue considerablemente mejor que los dos primeros trimestres de este año y plantea ya un nuevo escenario económico, un escenario más positivo, sin ser todavía completamente satisfactorio. Vamos a hacer una presentación para destacar algunos de los aspectos que considero más importantes de las cifras que se produjeron en el día de hoy. El primero de ellos, veníamos después de cuatro trimestres con cifras de crecimiento inferiores al 2%, entramos nuevamente en un escenario de cifras iguales o superiores al 2%, es decir, después de cuatro trimestres, es decir, un año de crecimientos cercanos al 1.3%, pasamos a un crecimiento del 2%, dato que muestra una diferencia importante frente a los últimos cuatro trimestres. Solamente México ha publicado en el contexto latinoamericano las cifras para el tercer trimestre. La cifra mexicana es inferior a la colombiana, 2% en Colombia, 1.6% en el caso de México. Pero la tendencia es positiva, mejora la pendiente de la línea roja, lo cual indica que nuestra economía está en proceso de recuperación. Los sectores que registraron las mayores contribuciones al resultado del tercer trimestre son los sectores de servicios financieros, servicios sociales y el sector agropecuario. Destaco el crecimiento del sector agropecuario de un 7.1%, el sector de mayor dinamismo en toda la economía. Vamos a ver en un momento los detalles de por qué al sector agropecuario le fue particularmente bien. Siguiente. En el sector agropecuario, en el tercer trimestre, los datos que mostraron la mayor contribución son los del sector cafetero. De ese crecimiento del 7.1%, 2.5 puntos lo aportó el café. Un buen ritmo de crecimiento. La producción de café en el trimestre creció 21%. Un crecimiento del 21% en la producción de café en el trimestre. Perdón, devuelvo a decir. 21%, lo cual hizo del sector cafetero el sector líder en materia de crecimiento en el tercer trimestre. Pero, no sólo se trata del sector cafetero. También tuvimos un buen desempeño en el crecimiento de otros productos agrícolas. Creció en este trimestre en un 6% la producción de otros productos agrícolas. Sigamos. Y dentro del sector agropecuario, el rubro de producción pecuaria y caza, es decir, la ganadería, un crecimiento del 5%. Mucho mejor del que habíamos tenido en los últimos años. Entonces, ganadería y café aportaron mucho al crecimiento del agrocolombiano. En minería, si bien la cifra es negativa, menos 2,1, es una cifra mejor a la que veníamos teniendo en este sector en los últimos trimestres. Cae menos. Devuelvo así. Y esto se debe en muy buena parte a que la producción de petróleo, que venía cayendo, comenzó a crecer. La producción de petróleo en el trimestre creció 1.4%. Esto quiere decir que se ha ido estabilizando la producción de petróleo en 850 mil barriles por día. Sigamos. La industria, una caída del 0,6%. Los sectores que mejor desempeño tuvieron, tienen que ver con el sector cafetero, con las industrias manufactureras, ¿cuáles son de ese subsector? Otras industrias manufactureras. Producción de papel y carbón. Suministro eléctrico, aceite y grasas, carne y pescado, refinación, elaboración de bebidas, productos lácteos, molinería, edición e impresión, madera. Estos son los subsectores que tuvieron un comportamiento positivo. Mucho la parte de alimentos y bebidas y la parte de empaques e industria editorial. Y por supuesto la trilla de café. Tuvimos unos sectores con un mal desempeño asociado a problemas de demanda interna, que son los sectores de cemento, de bebida. Aquí tiene elaboración de bebidas dos veces. Yo creo que es esta, la negativa. Equipo de transporte, o sea vehículos. Unos sectores, sobre todo la industria de las confecciones y la industria textilera, con un problema serio de competencia extranjera. Y otros sectores que tienen dificultades por falta de demanda interna, que tienen mucho que ver con la industria del hierro y del acero, que está encadenada con la construcción. Sigamos. La demanda de energía se ha recuperado. Sigamos. El sector de energía, electricidad, gas y agua ha tenido un mayor crecimiento. Y la construcción. En la construcción hay una caída del 2,5%, que esconde un comportamiento muy positivo de las obras civiles, que contribuyeron con un crecimiento del 4,9%, pero una caída de las edificaciones, que tienen una contribución negativa. Las edificaciones tuvieron una caída del 15,9%. Esta caída de las edificaciones tiene mucho que ver con la vivienda, con las oficinas, con los centros comerciales y con las bodegas. Sigamos. Pero lo que más cae es el sector no residencial, oficinas, bodegas y centros comerciales. En el caso de las viviendas, ya se empieza a ver una tendencia positiva, es decir, una menor caída en el área licenciada para construir. Sigamos. Obras civiles con un crecimiento del 8,8%. Se vuelve así. Obras civiles, 8,8%. Y una participación en el sector de construcción del 62%. Pesan mucho las obras civiles en el sector de la construcción y han tenido un buen desempeño. Crecieron más. Sigamos. Esto tiene que ver con la construcción de infraestructura deportiva, creciendo al 32%. Con las inversiones del sector petrolero y minero, en exploración, crecieron 18%. Muy buen desempeño. Sigamos. Comercio, un crecimiento del 1,4%. El sector de hotelería, con un crecimiento del 3,1%. Mejorando mucho frente a los trimestres anteriores. Hotelería, un buen desempeño. Sigamos. Lo cual quiere decir que el número de pasajeros en los… Estos son los tres primeros trimestres del año. No, aquí están solo los tres trimestres. No, Andrés. Vamos en 1,9 millones de pasajeros. Lo cual refleja un crecimiento del 9,5% frente a los tres trimestres del año anterior. Crecimiento del 9,5% en el número de pasajeros. Transporte creciendo al 0,2%. Servicios financieros al 3,2%. Donde el subsector de intermediación financiera está creciendo al 6,8% con una recuperación. Servicios sociales al 3,2%. ¿Sigamos? Muy bien. Perspectivas, que es realmente lo más importante para ustedes. Sigamos. Entonces. Estas son las proyecciones para diferentes países que se han hecho para el crecimiento del 2017. En la línea roja están las… Esto es el Latin Focus Consensus Forecast. Esta es la proyección para Colombia. Cómo se ha ido revisando la baja. Esta es la proyección para Perú. También se ha ido revisando la baja. Prácticamente todas. Excepción hecha de la proyección de México que ha ido mejorando. Y estas son las proyecciones para el próximo año que en el caso de Colombia en el Latin American Consensus Forecast están indicando un crecimiento el próximo año de 2,7%. Sigamos. Sigamos. Saltémonos de esto. Entonces, ¿cuáles son los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional? Para Colombia en el 2017, 1,7%. Y en el 2018, 2,8%. Ya en el Fondo Monetario del año entrante estaríamos de segundo lugar o en segundo lugar en el contexto regional de América Latina. Este año estamos más o menos en la mitad. Sigamos. Sigamos. Con esto estamos pronosticando que el año 2017 el crecimiento estará entre 1,7% y 1,9%. Con el dato más probable para el cierre del 2017, sigamos, en 1,8%. Esto supone un crecimiento en el cuarto trimestre de 2,5%. Entonces, a la luz de los resultados divulgados en el día de hoy sobre el tercer trimestre, el Gobierno Nacional ha revisado su pronóstico y su proyección de crecimiento para el 2018 a 1,8%. Suponiendo un crecimiento para el cuarto trimestre del 2,5%. Lo cual indica que se mantiene una senda ascendente en materia de crecimiento. Y que el cuarto trimestre será mejor que el tercer trimestre. Está aquí la composición sectorial de lo que sería el crecimiento en este cuarto trimestre. Pero el punto más importante es que como lo fuimos diciendo, el crecimiento se está recuperando y cada trimestre va a ser mejor. El pronóstico oficial del Gobierno para el crecimiento del 2017 es 1,8%. Sigamos. Y para el 2018 mantenemos nuestra proyección de 3%. De manera que ese es el ejercicio que hemos hecho en el día de hoy. Hay buenas noticias por el lado del sector cafetero, por el lado del sector petrolero, por el lado del sector ganadero, por las obras civiles, un poco de recuperación en la actividad de intermediación financiera, muy buenas noticias en la hotelería, aumento en el número de pasajeros de casi un 10%, pero al mismo tiempo dificultades en el sector de la vivienda y en el sector de edificaciones no residenciales con una caída fuerte. y por el lado de la industria en sectores que han tenido un mal desempeño como el sector de las confecciones, el sector de los textiles y toda la industria que está encadenada con la construcción de vivienda. De manera que el foco tiene que ser el sector de la vivienda, el sector de edificaciones y eso le va a ayudar a la industria también. Pero apoyándonos en un buen momento por el que está atravesando la agricultura, la ganadería, la minería del petróleo, los servicios financieros y muy especialmente la hotelería con su sector subsidiario que es el sector de restaurantes. De manera que ese es el balance económico. ¿Qué viene hacia adelante? Mantener la confianza en que lo peor ya pasó. Eso nos debe animar para las decisiones que se han ido postergando en materia de consumo, en materia de inversión que se puedan tomar. Hemos tenido buenos resultados en el frente externo, hemos tenido buenos resultados en materia de exportaciones y esto se debe acompañar de la reactivación del mercado interno. En conclusión, una economía que está en un proceso de recuperación después de haber tenido que sufrir las consecuencias de un ajuste muy fuerte. Estamos también esperando que las medidas de reducción de tasa de interés terminen de transmitirse plenamente hacia los hogares para que esto también ahora en la temporada navideña nos ayude a estimular el consumo y de esta manera también produzca un efecto positivo sobre la economía. El panorama económico hacia adelante es mejor, es más positivo, muestra unas condiciones más despejadas de lo que tuvimos en el primer semestre del año. Preguntas. Ministro, buenas tardes. Pregunta, con este resultado que salió por debajo de las expectativas que tenían ustedes, ¿usted considera que en noviembre se hace necesaria una rebaja adicional de la tasa para poder alcanzar la nueva meta? Yo diría que la economía todavía está por debajo de su crecimiento potencial, hay que evaluar con muchísima atención las condiciones actuales del sector financiero y particularmente el comportamiento de la cartera y buscar los mecanismos que nos permitan asegurar que las tasas de interés que paga directamente el ciudadano de a pie mejoren, que bajen más esas tasas. La política monetaria puede ayudar mucho a impulsar la economía en los próximos meses. Naturalmente, el escenario para dar ese debate y dar esa discusión es la junta directiva del emisor y allí es donde tendremos que ventilar todos los argumentos y todas las tesis para hacer la ponderación de factores a tener en cuenta para esa decisión. Pero sin duda alguna la disminución de tasas ha contribuido y hacia adelante puede seguir contribuyendo a estimular la economía colombiana. El momento oportuno seguramente es lo que tendremos que discutir en la próxima sesión. Ministro, la pregunta es ¿por qué le fue tan mal al sector de la construcción y si ese sector fue el que precisamente no permitió que las expectativas del gobierno que siempre fue enfático en decir durante el año que la construcción iba a ser como uno de los sectores o de las ramas de la actividad que impulsaría el crecimiento de la economía? Y lo segundo ministro es si definitivamente esa reforma tributaria del año pasado castigó realmente el consumo de los hogares y otras variables de la economía y una tercera ministro muy breve yo sé que usted ha sido muy reiterativo en el tema frente a la reforma tributaria y es el planteamiento del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de darle un nuevo curso al tema tributario del país ¿cómo le parece esa propuesta y varias de esas cosas que incluso se tocaron en el gobierno ¿por qué no se hicieron? Sobre el sector de la vivienda el gobierno tiene unos programas que apoyan y subsidian la compra de vivienda en los estratos bajos y medios con disminución de la tasa de interés y con un aporte a la cuota inicial esos segmentos de la vivienda son los que han tenido relativamente hablando un mejor desempeño donde tenemos más afectación es en los estratos altos y muy particularmente en el tipo de edificaciones que no son residenciales es ahí donde está el grueso del problema bodegas oficinas y centros comerciales entonces ese segmento lo que ha mostrado es que había mucha oferta ha habido un ajuste en los precios esa disminución de los precios por metro cuadrado ayuda también a que ya se empiece a desacumular el inventario que existía y tan pronto se termine ese inventario pues se iniciarán nuevos proyectos pero el gobierno lo que va a hacer es mantenerse muy firme en todos los programas de apoyo y de subsidio tanto a la vivienda de interés prioritario a la vivienda de interés social y a la vivienda de clase media que va hasta los 320 millones de pesos ahí seguiremos desplegando los recursos y haciendo las inversiones para que esa demanda de vivienda y ese segmento tenga un buen desempeño por supuesto a esto también le puede ayudar mucho el que los bancos sean más flexibles a la hora de dar créditos de vivienda que los compradores de vivienda no se queden sin crédito que tengan la capacidad de que los bancos les den ese crédito para eso la política de disminución de tasas de interés es muy importante entonces seguiremos estimulando con mucha firmeza la compra de vivienda de las clases bajas y medias con respecto a la reforma tributaria la reforma tributaria tuvo un impacto inicial sobre los niveles de consumo en los primeros trimestres de este año que se han venido recuperando ya pasamos a tener en el caso del comercio un crecimiento positivo de 1.4% note la situación del sector del comercio había tenido una caída fuerte en el primer trimestre de este año se recuperó un poco en el segundo trimestre y se ha recuperado más en el tercer trimestre ya se absorbió ese efecto se está absorbiendo el efecto de la reforma tributaria y lo más importante si nosotros no hubiéramos hecho la reforma tributaria el país habría perdido su calificación crediticia no habríamos tenido los ingresos de capitales que hemos recibido este año de inversión extranjera el dólar no estaría a 3 mil pesos con otra calificación crediticia el dólar seguramente estaría a 3 mil 400 o 3 mil 500 pesos eso habría generado inflación y habría hecho imposible la baja de intereses por parte del banco de la república estaríamos hoy lamentando una situación mucho más grave hoy tenemos un panorama de recuperación lo que tendríamos en un escenario sin reforma tributaria sería un escenario de implosión de caída de la economía colombiana porque no habría habido cómo evitar la pérdida de calificación la devaluación del peso y la mayor inflación estaríamos hoy lamentando esa situación y con respecto a las afirmaciones del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras habrá tiempo para hacer referencia a todos los temas en materia económica todas las propuestas de los candidatos presidenciales pues las evaluaremos y las analizaremos con un criterio independiente objetivo de informar al país sobre lo que se hace y lo que ha sido la gestión económica lo más importante que yo diría en este punto es que este gobierno tuvo que administrar una de las peores crisis que se ha dado en nuestra historia con una caída de ingresos fiscales que realmente no tiene precedentes en nuestra historia reciente y se hizo un ajuste balanceado equilibrado donde en primer lugar se redujo el gasto público que no quede la más mínima duda de que se hizo una reducción del gasto público a pesar de la presión de muchos sectores de la administración pública por gastar más se redujo el gasto público por supuesto también fue necesario compensar parte de la caída de los ingresos petroleros con nuevos impuestos y otro elemento fue acomodar parte de ese choque con un poco más de déficit fiscal es decir con más deuda fue una respuesta equilibrada casi que podríamos decir por terceras partes una tercera parte recorte de gasto una tercera parte más ingresos y una tercera parte más deuda para evitar una crisis cosa que ocurrió el país no ha tenido una crisis el país no ha tenido una recesión y yo diría que siempre que se hagan propuestas tributarias en primer lugar hay que leer con cuidado el estatuto tributario vigente hoy en día en el estatuto tributario vigente hoy en día no hay impuesto a la riqueza ese impuesto se acabó ya desapareció en el estatuto tributario vigente hoy en día el impuesto de renta de las empresas va a bajar gradualmente hasta llegar al 33% en el año 2019 y en el estatuto tributario vigente hoy en día las empresas pagan menos impuestos de los que pagaban en el año 2010 ¿por qué? porque se desmontó casi que el 50% de los impuestos a la nómina lo que pagaban las empresas sobre sus empleados los impuestos para fiscales se redujeron a la mitad entonces se ha logrado disminuir la carga tributaria de las empresas eliminar impuestos que eran grandes obstáculos al crecimiento de la inversión y buscar una situación más competitiva para las empresas de nuestro país ahora bien el país tiene que pensar ante todo como un gran objetivo en preservar la calificación triple B que es la calificación que logró este gobierno en medio de los precios más altos del petróleo y la ha logrado mantener a pesar de que los precios hoy son mucho menores ese es un gran logro colectivo de todos los colombianos mantener la calificación triple B y la calificación triple B la mantendremos siempre y cuando la política fiscal se maneje con muchísima responsabilidad ¿qué quiere decir esto? que el país siga por una senda de reducción del déficit fiscal como la ha tenido desde este año y el año entrante con una reducción del déficit bastante considerable entonces tenemos que mantenernos por esa senda no podemos no tenemos la holgura no tenemos la posibilidad de sacrificar recursos e ingresos fiscales tenemos que ser muy cuidadosos en esa materia Ministro dos inquietudes rapiditas la primera la ley de garantías que comenzó a operar ahora en el mes de noviembre ¿qué tanto puede frenar la inversión del gobierno y la inversión de obras civiles que es uno de los sectores que viene creciendo rápidamente en este tercer trimestre? la segunda inquietud la cesación de pagos parcial de Venezuela puede tener algún efecto puede impactar directamente a la economía colombiana en este tercer trimestre y me faltaba la tercera inquietud tres sectores que usted mismo los ha reconocido industria, minas y construcción le ha pedido al gobierno y a usted y al gerente del Banco de la República acelerar la reducción en la tasa de interés de referencia del banco porque ellos dicen que de lo contrario va a ser imposible que este año cierren en terreno positivo ¿se podría bajar por ejemplo la tasa un 4% para darle un mayor dinamismo a estos tres sectores? ley de garantías es un gran aliado para la transparencia del proceso electoral ley de garantías no impide que haya contratación pública no impide en lo absoluto lo que exige es que debe hacer debe hacerse un procedimiento licitatorio para la adjudicación de los contratos que no puede haber contratación directa ley de garantías lo que nos sirve es precisamente para garantizar unas buenas elecciones no son un obstáculo al crecimiento económico entre otras cosas porque buena parte de la apuesta en materia de obras civiles está cifrada en la construcción de carreteras del programa 4G que ya fue adjudicado que ahora lo que tenemos es que asegurarnos que haya los cierres financieros que los bancos presten y por eso todo nuestro trabajo hoy está concentrado en el sector de infraestructura en asegurar esos cierres financieros para que las 4G puedan dar buenos resultados en materia de crecimiento económico con respecto a las tasas de interés sin duda alguna la disminución de tasas estimula el consumo y esto es muy importante para muchos sectores de la economía pero especialmente para los sectores que han tenido mayores dificultades industria y edificaciones tanto residenciales como no residenciales esos dos sectores dependen en manera muy importante del financiamiento y por supuesto una política de reducción de tasas de interés continua ayudará a un mejor resultado y un mejor desempeño de esos sectores en el caso de la minería no tanto en el caso de la minería realmente las cifras que estamos viendo en materia de precios del petróleo y de producción de petróleo lo que nos auguran es un mejor desempeño independientemente de lo que ocurra con la tasa de interés y en el caso del comercio que ya muestra un mejor resultado pues por supuesto el comercio también se beneficiaría de una reducción de las tasas de interés las tasas de interés en la medida en que la inflación esté completamente controlada podrán seguir bajando lo que tenemos es que discutir cuándo a qué ritmo en qué momento en el tiempo pero el espacio está abierto la discusión está abierta el país necesita esa disminución de tasas de interés lo que ocurre es que tenemos que en el escenario natural de la junta directiva del banco de la república pues llegar a los acuerdos o llegar a las mayorías sobre el ritmo al que deben bajar y el momento oportuno el 2017 la proyección que venía utilizando el gobierno nacional era de un crecimiento del 2% con las cifras que fueron reveladas hoy por el DANE se revisa esa proyección a 1,8% la cifra más probable de crecimiento del 2017 es 1,8% en un rango que va de 1,7% a 1,9% Buenas tardes Ministro entonces es válido decir que la desaceleración económica en Colombia sigue pasamos del 2% en 2016 a 1,8% según el pronóstico del gobierno este año pasamos de 2% a un crecimiento de 1,3% y 1,2% en el primer semestre 1,2% en el primer trimestre 1,3% en el segundo trimestre pero ya estamos otra vez en un crecimiento del 2% o sea bajamos en el primer semestre y volvimos al 2% que es donde habíamos concluido el año pasado volvimos al 2% lo cual quiere decir que hay recuperación ya dejamos atrás esas cifras de crecimiento inferiores al 2% es decir hay una recuperación hay una recuperación trimestre trimestre la situación anual anual este año el efecto del primer semestre pues hará que el crecimiento de todo el año sea del 1,8% pero si miramos las cifras trimestrales el tercer trimestre ya fue mejor a los trimestres anteriores de hecho fue mejor que los cuatro trimestres anteriores tenemos un mejor trimestre que los cuatro trimestres anteriores lo cual indica claramente que hay una recuperación ¿Verdad? Sin duda, estamos totalmente seguros y comprometidos con un déficit fiscal este año de 3.6% del Producto Interno Bruto, lo podemos lograr y lo vamos a lograr, están dadas las condiciones. Ya tenemos prácticamente cuatro quintas partes del año y esas cuatro quintas partes del año ya nos indican que tanto por el lado de ingresos como por el lado de ingresos podemos cumplir con la meta de déficit de 3.6%, 3.1% también podemos cumplir sobre la base de los escenarios de presupuesto que fue aprobado y los escenarios también de ingresos fiscales que tenemos proyectados. Podemos cumplir con el 3.1%, los mercados pueden estar muy tranquilos con el compromiso del gobierno nacional por encima de cualquier otra consideración para cumplir con las metas de déficit fiscal, lo lograremos, lo haremos, es nuestra prioridad y al mismo tiempo decirle a los mercados financieros internacionales que nosotros no necesitamos más operaciones de deuda, no necesitamos hacer más emisiones de bonos en los mercados extranjeros, no prevemos que en el año 2018 se tenga que hacer ninguna emisión de bonos en los mercados extranjeros, el gobierno está bien financiado, está bien prefinanciado, de manera que eso va a dar una señal de tranquilidad a todos los inversionistas. El país cumple con la regla fiscal, la inflación está bajando, hay estabilidad en la tasa de cambio y tenemos un crecimiento que ya muestra una recuperación, que indica que el dato de este año, de final de año, el último trimestre, será mejor que todos los trimestres anteriores y que el año entrante podemos crecer a una tasa cercana al 3%. Ministro, tengo varias preguntas. Primero, ¿hay algún efecto por estacionalidad o estadístico en esta cifra del tercer trimestre, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos impacto del fenómeno del niño, paro camionero, etcétera? Y respetuosamente le pregunto esto, pues pondría en tela de juicio la tesis sobre la eventual recuperación en este trimestre. Derivado de ello, entonces le pregunto, en 2018, ¿cuáles serán los impulsores del crecimiento si no hay este efecto que tuvimos negativo en 2016, pero que en 2017 no lo tuvimos como paro camionero, como fenómeno del niño, etcétera? Este tercer trimestre tiene dos meses que fueron atípicos, uno por lo malo y otro por lo bueno. Julio del año pasado fue muy malo y julio de este año fue bueno en comparación con julio del año pasado. Lo opuesto ocurrió en agosto. Agosto del año pasado fue muy bueno, agosto de este año fue malo por las bases de comparación, pero lo uno promedia lo otro, entonces el efecto del paro camionero, si uno mira los tres meses que hacen el trimestre, el año pasado lo que había ocurrido en julio se compensó en agosto y este año tuvimos muy buenos datos en julio, porque se compararon con un mal julio el año pasado, pero tuvimos un agosto menos bueno. Entonces no hay un efecto estacional, ya el trimestre en comparación con el tercer trimestre del año pasado, pues lo que está indicando es una cifra real de crecimiento, no un efecto estadístico. Un crecimiento del 2% en el trimestre es real. Con respecto al año próximo, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento? Por el lado de la demanda, indiscutiblemente esperamos un mejor año para el consumo y para la inversión, producto de la disminución de tasas de interés. Y en el plano sectorial, esperamos que el año 2018 sea un mejor año para aquellos sectores que han estado más deprimidos este año, particularmente edificaciones e industria. Y mantener un buen dinamismo, un buen comportamiento de los demás sectores. Claro, viene una segunda pregunta, viene una discusión muy importante que es el tema de los incrementos salariales. Por la sensibilidad que hay respecto de que la inflación vuelva a tomar un curso que las autoridades no quieran, ¿cuál es el mensaje que el gobierno está dando en esta negociación que está a punto de arrancar del incremento salarial del próximo año? ¿Y cuál va a ser la política de incremento salarial para el sector público? Uno de los datos cruciales para la discusión en materia de salario mínimo tiene que ver con la productividad. Conocido el dato hoy del PIB del tercer trimestre, los equipos del gobierno prepararán el cálculo de la productividad, que será un insumo a tener en cuenta en las mesas de concertación salarial. De manera que esperemos a tener el dato de productividad y allá tendremos ya el escenario natural para hablar de aumentos en el salario mínimo. Por supuesto, que en materia salarial las decisiones que busca el gobierno siempre están encaminadas a la concertación, pero tenemos que poner sobre la mesa toda la información necesaria para poder hacer esa concertación. En este momento el dato clave que se va a desprender de estas cifras es el dato de productividad, que lo calcularemos en las próximas semanas. Y las dos últimas, ya ministro. ¿Sector externo, qué análisis están haciendo ustedes? Hubo un par de… lo pregunto básicamente porque en los últimos años el déficit en cuenta corriente fue la gran preocupación, no sólo para el gobierno central, sino también para el Banco de la República, que en varios de sus informes hizo énfasis en ese problema. ¿Qué están viendo ustedes que está pasando con sector externo? Porque un par de cifras que preocuparon en los últimos meses cuando se notó nuevamente la posibilidad de que el déficit corriente volviera a aumentar. Y segundo, quisiera que me profundizaran un poco más en qué están haciendo para que se den los cierres financieros de 4G, porque va a ser clave para el próximo año, ya que este año esto no se logró concretar. Con respecto al comercio exterior, ayer tuvimos los datos del mes de septiembre y lo que se observa es que se sigue cerrando el déficit comercial. Tenemos un déficit comercial que ya en el mes de septiembre fue muy bajo, fue de 300 millones de dólares, una disminución grande frente a 500 millones de dólares, 500 millones de dólares menos de lo que habíamos tenido en septiembre del año 2016. O sea, se va cerrando la brecha comercial y no tenemos la mínima duda de que el déficit externo se va cerrando también. Este año esperamos terminar con un déficit de la cuenta corriente de 3.8% del PIB, ya es un déficit mucho menor que el del año pasado que fue 4.4, de manera que vamos corrigiendo el desequilibrio externo, para nosotros ha dejado de ser una variable de alta preocupación, ya estamos entrando en un rango mucho más normal, más sostenible en esa materia, de manera que nuestro foco está en crecimiento. El país hace un año tenía tres problemas, el problema de inflación, el problema del déficit de la cuenta corriente y el problema de crecimiento. Hoy podríamos decir que de esos tres problemas subsiste uno, el de crecimiento, pero ya no hay un problema de inflación y ya no hay un problema de déficit externo. Y el de crecimiento se está resolviendo, porque el semestre pasado crecimos al 1.3%, el primer semestre de este año, y ahora crecimos al 2%. O sea, el problema de crecimiento va en la dirección de una solución, de que están mejorando las cifras de crecimiento, y esto se debe a que las políticas han sido las correctas. Lo que se ha hecho en materia de manejo económico para enfrentar esa megacrisis de la caída del petróleo ha sido lo apropiado. A Colombia le puede quedar esa absoluta tranquilidad. Las medidas que se han adoptado, por impopulares que hayan sido, han sido necesarias y correctas. Por eso, vemos que ya se resuelven los problemas, se resuelve el problema de inflación, se resuelve el problema del déficit externo, y se está mejorando en materia de crecimiento económico. Para los cierres financieros, lo más importante en este momento es terminar el tránsito en el Congreso de la República, el proyecto de ley que se conoce como de contratación pública o de infraestructura, que es el que da más claridad sobre la situación del sistema financiero en casos en los que los proyectos tengan dificultades de tipo legal, que haya nulidades, que haya caducidades, etcétera, para que el sistema financiero tenga unas reglas de juego claras que no estaban bien definidas y que es algo que ha quedado en evidencia a lo largo de este año por la misma incertidumbre que ha tenido el sector asociada a que no hay unos parámetros claros para la solución de controversias cuando hay terceros de buena fe, como el caso del sistema financiero que presta recursos a los proyectos. Este es un paso muy importante. Y lo segundo, lo que se anunció en las semanas anteriores para que las entidades internacionales puedan prestarle en pesos a los concesionarios a través de la financiera de desarrollo nacional. Ya el primer caso lo aportó, el ejemplo emblemático lo aportó el Banco Interamericano de Desarrollo quien va a prestarle en pesos a través de la financiera de desarrollo nacional a los concesionarios. Y destacar también que este fue un tema central de nuestra visita en el fin de semana a los Emiratos Árabes Unidos, donde buscamos que esos grandes capitales que tienen los Emiratos puedan llegar a Colombia para financiar el programa de las 4G como inversionistas, teniendo capital en los proyectos. De manera que eso es lo que nosotros esperamos que se pueda hacer. Señores, muchas gracias. Una última pregunta. Ministro, en los reportes que uno está leyendo del mercado, hay una preocupación sobre la regla fiscal y ya están advirtiendo que no la pueden modificar porque el país perdería credibilidad. Y en algunos ya se está exigiendo como se está pidiendo unas perspectivas del déficit fiscal hacia 2019. Nosotros tenemos una regla fiscal que está clara, que es la carta de navegación que hemos utilizado, que la hemos defendido a capa y espada, no nos hemos desviado de la regla fiscal ni un milímetro, ha sido el factor más importante de generación de confianza y de credibilidad en la economía colombiana. Por eso yo invito a los candidatos presidenciales a que se tomen muy en serio la importancia de la regla fiscal para los mercados, porque es detrás de la regla fiscal que está la calificación de Colombia, es detrás de la regla fiscal que está la confianza de los inversionistas en Colombia, es detrás de la regla fiscal que ha estado la estabilidad del dólar. Entonces, es una variable que hay que tomarse muy en serio, muy, muy en serio, como lo ha hecho este gobierno, que ha cumplido al milímetro con la regla fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que quien proponga bajar impuestos y por lo tanto tener menos recaudos fiscales, menos ingresos de la DIAN, tiene que inmediatamente identificar fuentes alternativas de ingresos o reducción de gastos. Porque el país no se puede dar el lujo de aumentar su déficit fiscal. Muy bien, muchas gracias. Ministro, la última pregunta, ya que usted cita lo de la visita a Emiratos Árabes, se ha presentado una confusión bastante sobre la doble tributación y que se está hablando que está beneficiando a la minera para hacer la explotación de Santurban. ¿Qué decir sobre eso para esclarecer esa situación? ¿Esa empresa sí va a pagar impuestos de renta en el país, se va fuera del país? ¿Qué decir sobre eso? En primer lugar, Colombia necesita capital, Colombia necesita inversión en todos los sectores, en los sectores mineroenergéticos, pero en las 4G, en la industria, en la aviación, en la hotelería, en la agricultura, en todos los sectores necesitamos inversión. ¿Quién tiene capital para hacer inversiones? ¿Quién tiene los recursos? Países con grandes excedentes en sus fondos soberanos, como los Emiratos Árabes Unidos. Allá está el gran capital, allá están los grandes recursos. Nos decían algunos de los inversionistas de los Emiratos que vieron con un enorme interés la venta de Isagen, que hubieran querido poder participar en ese proceso, porque tienen apetito por Colombia, quieren los activos que Colombia ofrece, los que hay que construir, los que ya existen, los que hay que desarrollar, porque Colombia es un país que tiene un atributo que muy pocos países en el mundo pueden ofrecer, buenas rentabilidades y bajo riesgo. Hay países que ofrecen rentabilidades altas, pero ¿a qué riesgos? O hay países de bajo riesgo, pero la rentabilidad es muy baja. Colombia es ese país ideal, de buena rentabilidad para las inversiones y bajo riesgo, por el manejo macroeconómico. Para atraer más inversión, es necesario definir unas reglas de juego claras en materia tributaria. Los tratados de doble tributación, lo que buscan es precisamente definir esas reglas de juego. ¿En qué sentido? En que las mismas actividades no se graben dos veces, doblemente, aquí y allá. En el caso del tratado de doble tributación que acabamos de firmar este domingo pasado en la ciudad de Dubái, en ningún momento se toca un tema sensible para Colombia, que es las regalías. Las regalías se cobran plenamente en Colombia, en la misma tarifa que aplica para cualquier empresa. En segundo lugar, se cobra plenamente el impuesto de renta sobre las utilidades hechas por esas inversiones en Colombia. No se afecta en lo más mínimo, ni las regalías, ni el impuesto de renta. Donde hay una definición es en materia de impuestos a los dividendos, de impuestos a las ganancias de capital y de impuestos a los intereses. Se ponen unos topes, unos topes sobre lo máximo que puede cobrar cada país en materia de dividendos, en materia de intereses, de pagos a intereses y en materia de ganancias de capital. Esos topes son totalmente congruentes con las realidades colombianas, con los niveles que tenemos de tributación en Colombia. No se tocan ni las regalías, ni el impuesto de renta. Se ponen unos topes a los impuestos sobre pagos de intereses, pagos de dividendos y ganancias de capital. En las próximas horas pondré una tweet card con una explicación detallada de ese acuerdo de doble tributación, importantísimo para que venga más inversión de los Emiratos a Colombia. ¿Ya subió? Ya se subió. Está en la cuenta Twitter, arroba Mauricio Card. Ahí está la síntesis de en qué consiste el acuerdo de doble tributación con los Emiratos. Pero nosotros tenemos que pensar en el futuro de Colombia, en traer más capital, hacer inversiones. Y por eso estos acuerdos son fundamentales, sin afectar en absoluto las regalías ni el impuesto de renta. El tema es de la competencia del Ministerio del Interior. Entiendo que ellos tienen una versión ya bastante concertada sobre esa materia, pero naturalmente en la agenda legislativa ha sido necesario darle prioridad a la implementación de los acuerdos de paz. Esperemos que hoy tengamos un paréntesis para el proyecto de ley en materia de infraestructura, en materia contractual, que es muy necesario para los cierres financieros de las 4G. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.